Bienvenidos una vez más a Movinite con las recomendaciones de Adriana Heave, esperando se encuentren bien y puedan disfrutar de estas series y películas que se encuentran en distintas plataformas de streaming. Esta semana para los más pequeños tenemos La Pequeña Traviesa. Una niña de 11 años que tiene el don de hablar con los animales, entra en acción cuando un ladrón genera problemas en el zoológico de la ciudad. También podemos ver la serie Misterios Animales. Los agentes especiales Sam y Keith viajan por el mundo resolviendo misterios del reino animal, gracias a sus dotes detectivescos, datos científicos y geniales artilógicos. Para los pequeños no tan pequeños encontramos la película El Rescate de Ruby. Para alcanzar su sueño de sumarse a una unidad canina de élite, un policía forma equipo con una lista pero traviesa cachorra llamada Ruby. También tenemos la serie Programa de Talentos. La historia gira en torno a China Park, una niña de 11 años que resulta ser un prodigio musical, quien acaba de convertirse en estudiante en el A&T, un programa en la Escuela Superior Webster de San Francisco. Para los adolescentes tenemos la película A mi altura 2. Jodie finalmente ha logrado su sueño de ser la protagonista del musical escolar, pero la presión del protagónico y los cambios en su relación llevan a la joven a dudar de sí misma. Otra opción es la serie Los Secretos de la Ingeniería. Richard Hammond descubre conexiones de ingeniería detrás de proyectos avanzados. Las estructuras son follas de alta tecnología, pero él descubre que en su ADN se esconde una variedad de inventos e ideas inesperados, que abarcan toda la historia y se originan en todo el mundo, y que tuvieron que inventarse primero para que llegaran a existir. Para los adultos encontramos la película Quincy, una mirada de la extraordinaria vida de Quincy Jones, un icono de la industria de la música durante 70 años y ganador de 27 Grammys. Jones ha trascendido las fronteras raciales, culturales y culturales. Para terminar esta lista de recomendaciones tenemos This Is Us, serie que mezcla elementos de comedia y drama, en la que los personajes deben lidiar con los aspectos difíciles de la vida, demostrando que el amor es una fuerza imparable y que los humanos son capaces de resistir más de lo que creen. Espero que disfruten tanto como yo de estas recomendaciones y nos vemos en la próxima película.